¡Largaron el premio! ¡Postergada! Salen muy juntas las potrancas, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 8, Ansiosa Pampa. Por el lado interior de la pista, el cambio a los puestos de vanguardia se apodera de la delantera, el 2, Flor de Belleza. Estira ventaja por el lado exterior de la pista, sobre el 9 a Bonsai, la tercera ubicación entre ambas corre el 3, Potraficana. La cuarta ubicación para el número 13, Call Me Baby. Más atrás en la quinta ubicación, abrigado a los palos, a tres cuerpos del puntero, corre el 10, La Clavada. En otro pelotón, corre por el lado interior de la pista, el 8, Ansiosa Pampa. Ya han descontado los primeros 500 metros de la prueba, Pablo Gustavo Falero maneja el ritmo de la competencia con el 2, Flor de Belleza. Estira ventaja la segunda ubicación sobre el 9 a Bonsai. La tercera ubicación para el 3, van a hacer el ingreso al tiro, derecho final. Lo están haciendo en estos instantes por el lado interior de la pista, toma la delantera, el número 3, Potraficana. Va a presentar Luchi rápidamente el número 9 a Bonsai, que se apodera de la delantera. Se queda el 2, Flor de Belleza, por dentro carga el 10, La Clavada. Faltando 150 metros la prueba, domina el 9 a Bonsai y la vanguardia. Por dentro corre el 3, Potraficana. La tercera ubicación para el 10, poco metro para el disco. Va a haber lucha en la delantera, por fuera domina el 9 a Bonsai. Y cruzaron el disco.